¿Quieres un marzo seco? Voy a pasar. Hola. Quieta acá. Si no te ves, no lo beses. Si no te tocas, no lo tocas. No la contradigas nunca. ¿Escuchaste? Ságate el chile de la boca. Qué lunga que la estás haciendo hoy, Cata, por favor. Dale que tengo electrodos con Iquitos Girote y me los va a poner el mismo. ¿Electrodos? ¿Vuelve con vos? Te muero, se juro, ya no levanta nadie. Siéntate, por favor. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Qué rosa está mi valle. A ver. Irma Fonseca, esta madre. ¿Qué pasó con ese nombre? Estamos destinadas a los aliados. Lo primero que hay que hacer es cambiarlo, si queremos lograr algo, digo, ¿no? A ver, vamos a ver. Déjame mirarte. Solange. Me gusta para vos. ¿Solange? Sí. A ver. Cucci. Solange Cucci. ¿Qué te gusta, Solange Cucci? Solange Cucci. Me gusta vender. Está bueno, Solange Cucci. Bueno, contame, Solange Cucci. ¿Qué querés? Quiero ser modelo. Todas quieren lo mismo, Darlin. Qué graciosa que esa podría ser comediante. Contame algo que no sepa. Tampoco nada del otro mundo. Quiero cumplir el sueño de cualquier chica. ¿Tienen una familia? Quiero que mi nombre sea una marca que cualquier hombre quiera comprar. ¿Nombre jugador? Ay, me gusta. Nos vamos entendiendo. Y contame, Cucci, ¿qué jugador te gusta? Algún importante. Lo que esté por viajar. Me encantaría vivir en Europa. Mira, no sos ninguna sonza vos. Que sea bueno. ¿Bueno en dónde? Quiero que me trate bien. Ah, mira. ¿Viste? Tenía razón. Me sabiste Cucci Cucci. A ver este. ¿Qué puede ser para vos? Este tiene un pase a Turquía. ¿Te gusta Turquía? No, claro. Fue el clima. A ver. Ayer. ¿Qué puede ser para vos? ¿Qué hace? Walter Vázquez. ¿Walter Vázquez? Sí. Me gusta para vos. A ver, a ver. Mirálo con tus propios ojos. Pase millonario, un bombón. ¿Qué me decís? ¿Qué tiene novia? Ah, mi amor. Que vamos a ser pesimistas en la vida. Y que es un poco positivo. Después de salir de una revista. Se está a punto de casar. ¿Vos aceptame el candidato que yo hago el resto? ¿Cuál? Por eso. Dale. Mirá, estás hablando con Giselle López. No hay imposibles para mí. No te digo que soy una destructura de hogares, pero bueno, tengo el filo espano pinchado del muchacho. Lo podemos hacerte parar. Ay. Ay, me mandé una cagada. ¡Cata! ¿Qué? ¿Qué tengo que apretar para que se escuche el sonido? ¿Qué te aparece en la parte derecha de la pantalla? ¿Qué te aparece en la parte derecha? Feel it not sound. Apretar un montón derecho del mouse. Sí, es obvio, es fácil. Ya te lo expliqué. Estoy con gente, Cata. Perdóname. Espérame. ¿Qué tal? A ver. Ya no es como antes. Vuelta de estar re diferente. Ahora cuando no está concentrado, sale con sus amigos, se va al boliche. No sé, no es lo mismo. ¿Qué me decís? Estoy muy embustiada. Si me das el ok, te entrego a tu jugador en una bandejita de plata. Ok. Ay, me parece muy bien. Bueno, te cuento. Yo corro un porcentaje por noviazgo, otro por enlace y otro más si tienen hijos. No quiero problemas, vamos a firmar un contratito. Bueno, ¿y vas a seguir diciendo Irma o querés ser Solange? A ser Solange. Muy bien. Poli, veníte para mi oficina, por favor. Ahora cuando salgas, Cata, te voy a dar una cartelita con todo lo que tenés que saber de waltzer. Gusto, todo, hobby. Aprende lo de memoria, ¿ok? ¿Qué haces, Poli? ¿Qué pasó? Ay, me quedé sin ceniza. ¿Qué hacemos? Otra vez. No, me queda rojo pasión, caoba y una sabache que no se lo ponen y no pues se delinea. Vamos. ¿Hacemos el pedido de tintura? ¿Hacemos el pedido de tintura, por favor? Bueno. Ay, hola. ¿Qué le hacemos a ella? Lo que pueda. El estándar. Sí, con el estándar va a estar bien. Tiene buena delantera, así que a ver la defensa, mi amor. Placificamos. Bueno, vaya. Ay, escucha otra cosita. Solange, deja de tomar pasiones conceptivas, ¿eh? A partir de ahora y grabártelo en la cabeza, que es todo lo que nosotros decimos. Termina para colón. ¿Qué se le ve? Ay, por favor. Qué bien que me haces el servicio social. ¿Está bien? Sí, que rey. A ver, sí, de al lado. Y además, salvar a un espejero. Bueno, vamos a ver por ahí. Que no se te escape ninguna imagen. Está por ahí, sí, por allá. Está bien, empezamos de puta. Hola. Hola. ¿Cómo estás? No sé. Mira, Laura, me gustaría que nos veamos, ¿puede ser? Te invito a cenar. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? ¡Qué inútiles que son! ¡Crister, me puede venir a ayudar, que me pasa algo importante! Sí, dulce. ¿Qué pasó? ¿Te apurás? Sí. ¡No es que andale! ¿Qué quieres, qué es mi vida? Pero quiero que te apures, pasó algo tremendo. Que me perdieron una barriga. No, la barriga es la que estaba diciendo que vos me habías regalado para la fiesta. Ya no tengo nada que me guste para poner. Vente, 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 vente. Volar de acá, de este país, que no anda nada. No anda, no tengo roma y no se me habilita, que tengo que llamar a Susana para ver si va a venir a la fiesta. Y no lo puedo hacer, porque no me dan de teléfono. ¿Está bien? Ahí tienes un aparato. Mira, mira, mira. Vente tiene como botones y tiene un marito. Dale, vamos a llamar a la guiña, me atrapa la bola. Dale. ¿Por qué estamos en un hotel? ¿Por qué me traes un hotel? Te acabamos de ir, mi amor. Sí, está bien, pero los simiones cuando llegaron a Argentina tenían una casa, comprado una casa divina. Y tenían servicio doméstico contratado. Y nosotros en este hotel... Perdonad. Vamos. Esto está fuerte. ¿Perdonad o no? No, esto es lo que tú piensas. Ah, va, Cristian, dale. No, Cristian, no me van a perdirlo. ¡Belicitaciones! ¡Cuidado a las paredes! Quiero brindar, quiero brindar por el EGTIS de Fernando. Muy bien, ¿no? ¡Ah, no, no! ¿Te digo algo? Muy ración, muy ración. Claro. Porque me dijeron que salió bastante beneficiado. Dicen que tiene mejor lomo que armadura. Mirá. Bueno, bastante bien digo que voy a venir de armadura, porque por lo menos mi mujer a mí me aguanta, ¿sabes? Bueno, que bien, marido. Sea un estúpido no justifica que vos casi arruines un operativo. Tienes razón. ¡Ah! Laura, ¿puedes venir, por favor? Laura, marido Ochoa. ¿Qué tal? Llevo hoy desde España. Trabaja para el interporte. Y está aquí para una investigación. ¿Cuánto? Investigación que me trae involucra gente muy poderosa. Fútbol, dinero, muerte. El batería que trajo habla por sí mismo. El mundo deportivo se ha conmocionado por el extraño crimen de Andrés Capa. Hallaron su cuerpo con un balazo en el pecho. Si bien la policía encontró algunas pruebas, el secreto de su Mario no nos ha permitido acceder a la información. No es mucho lo que se encontró, pero contundente. Capa jugaba para el equipo rival de Cristian Flores. Lo que tuviese en el mismo representante, Tato Marín. La rivalidad entre los dos jugadores era enorme. ¿Por esto les aprendieron? Indefinidamente, sí. La suspensión de Flores lo destrozó. No solo económicamente, sino también moralmente. Iba a ser el jugador más valioso del campeonato. Si llegaba a meter ese gol, hubiese puesto a su equipo en semifinales de la Copa. Ya había arreglado premios, bonus, incentivos. Solamente con llevar a esa instancia. Como les he dicho, este es un negocio muy importante. Bueno, pero eso no es motivo para matar a alguien. Unas horas después, Capas aparecía con un balazo en el pecho en una calle, muerto. Pero aún hay más. Horas antes de morir, Capas llamó a un policía para decirle que tenía información que compartir con él. Información importante que tenía por su vida. Aquí tiene una grabación de esa conversación, por si no más les interesa. Además está decir que Capas nunca llegó a esa entrevista. Cuando se lo encontró en la calle tenía un pedazo de papel, con lo que parece ser una fórmula científica y sobre todo el nombre de Cristian Flores escrito encima. Eso lo convierte en nuestro principal sospechoso. Cristian Flores llegó hoy al país. Sí, casi huyendo.